Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y este es un hechito más de Boogie Mayor Y es Boogie Junior y su sonido en la chimba En Chicago, Illinois, con el rumbo Escucha esta cumbia, nació para bailar, ese ritmo alegre para todos gozar El sonido de cumbia, lo que estamos gozando 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 El que representa a San Gregorio Saca Fresh Pan En Queens, Nueva York, Javier Hernández Publicidades, Paco Rito Escucha esta cumbia, nació para bailar, ese ritmo alegre para todos gozar Escucha esta cumbia, nació para bailar, ese ritmo alegre para todos gozar El sonido de cumbia, nació para bailar, ese ritmo alegre para todos gozar El sonido de cumbia, lo que estamos gozando El sonido de cumbia, lo que estamos gozando Y escúchala, Gerardo Rosas Y su pequeño rey, en Indianapolis, Indiana Y suena el tambor, Paco Chique Gózenla, Natalia, y Anneli, y el pequeño Nandito Hasta Chicago, Illinois Y esto va, para que la baile, Yaril, y Yamile Y la pequeña, Abil Jair Escucha esta cumbia, nació para bailar, ese ritmo alegre para todos gozar Escucha esta cumbia, nació para bailar, ese ritmo alegre para todos gozar El sonido de cumbia, lo que estamos 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 gozar